Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Hey, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Esto es El Chocero. Chele, ¿cómo está? Yo la verdad que me siento alegre, feliz. Y eso que no han pagado. Y yo que tienes seis meses sin nada. Sin nada, sin nada. Esto es real. Ni gripe, agarro yo. Miren, hoy tenemos un gurú. Y este brother te levanta a las dos de la mañana. Y no va a comer. Y no va a comer. Y es un paro. Y yo con caca en los ojos ahí. Con los ojos. ¿Se acuerda? Bueno, señores, hoy tenemos a nada más y a nada menos a... ¿Cómo se dice el nombre de él en español? Llave, llave, ¿verdad? Llave, llave. El llave, llave. Hoy tenemos el llave, llave. Hoy tenemos a Kei Kei. Loco, dame a cinco. Me llega a chaqueta, loco. Licenciado Valeriano. La última vez, solo para... Mira, este podcast es bien especial porque la última vez que Kei Kei vino, venía paleta. Venía cohibido. Venía paleta. Kei Kei Kei. Ese día casi le regalé unos tenis. Kei, ¿cuánto aproximado? Esa vez que nosotros subimos ese podcast. Ajá. Aproximado. ¿Cuánto andabas en la bolsa ese día, Kei? A conciencia. A conciencia. Va, Kei. En la bolsa ese día andaba ni uno. Ni uno. ¿Y ahora cuánto anda, Kei Kei? Ni uno tampoco. Y no cambia. Y no cambia. Ahí está. Kei Kei, en su cuenta de banco, antes del podcast que... Bueno, el día que le hicimos el primer podcast, ¿ahora cuánto tiene, Kei Kei? Ahí tiene que haber algo. Ahí tiene que haber algo. Ya hay más dígitos. Hay más dígitos. ¿Cuántos ceros? ¿Uno seis ceros o no seis ceros? Algo así. ¿Algo así? Qué nivel, mago. Qué nivel. Qué precioso. Yo tengo seis, pero negativo. Pero menos cero, va. Menos cero, menos cero. Seis, pero seis meses de nada, de nada. Tienes seis, pero seis meses de nada. Ya agarró conmigo. Ya la agarró. Buenas asoleadas que te pegas y nada que te da gripe, broma. Kei Kei, loco, bienvenido al podcast. Loco, me alegra. Seguí siendo Chele, va. Seguí siendo el mismo negrito de siempre. Y, bueno, es un podcast de un antes y un después. Un podcast que el primer podcast que le hicimos, este maje no nos conocía. Y ahí andaba todo cohibido. Estaba cohibido. Y a los días nos dio posas en su casa. Sí. Le pusimos, ¿viste la pizarra lo que le pusimos o no? No, bro, no lo vi. No, pucha, qué bazuca. Lo borró. Lo borró. Lo borró el fami. El fami lo borró. De hecho, ahí a la casa, siempre que llega alguien, coge el grafito y pone algo en la pizarra. Ah, guay, yo puse. No se es maña. Es como, no sé, pues, como, no sé, pues. Yo le puse ahí, gracias por la estadía, creo que fue. El choucero. El choucero. Ok, ok, ok. La gente como que es traviesa. Siempre andan ahí poniendo cosas. Pero nadie más traviesa que usted. ¿Qué? El travieso. El travieso, dice. Este va a sacar los Nike, pero el travieso, no el travieso. Bueno, nos dio posada, nos dio posada en la ceiba, que hay que y anduvimos ahí haciendo unos podcasts. Y nos dijo, bueno, y ustedes son pobres, pues vengan a mi casa a quedarse. Pero ni lo vimos, pues, porque andaba en gira. Andaba en gira. Andaba en gira. Andaba en gira este, bro. La casa de usted, bro, solo pórtense bien, ¿me entiendes? Ya, ya, ya. Están en su casa, pero a la misma vez no es su casa. Y, ya, ya, ya. ¿Qué vas a encontrar? Espera, te vamos a ver. ¿Qué vas a encontrar en la refri de KK? ¿Qué vas a encontrar, Chele? Pasta Alfredo. Pasta Alfredo. Y de camarones. ¿Qué vas a encontrar en la refrigeradora de KK? Sacate de limón de aquel. El que te pone alucinado. Ajá, sacate de alucinógeno. ¿Qué va a encontrar usted en la refri de KK? Hasta la madre de pollo. ¿Cuál es el pollo que ustedes compran allá, o? Hay un pollo que compran allá. Hay un pollo ahí, turbio. Y baleas tiesas, pero hay. Hay varios pollos que compramos por allá. Por allá. Bueno, KK, este, obviamente vamos a hablar de tu éxito. Tengo un plan que no era un plan que fuera un éxito. O sí, es algo que te dio por sorpresa. Es algo que me dio por sorpresa a sí mismo. Tengo un plan que, bueno, nos contaste la historia de tus inicios. Venís de un hogar bien humilde. Trinity. Hablaste de los primeros artistas que te apoyaron. De tu novia, de tu exnovia, perdón. O no sé si es novia. No lo sabes. Aquí vamos a sacar unos mensajes. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué tal mensaje? Oye, de todo lo que conllevaba ese proyecto. Incluso fuimos a grabar a la U un video. ¿Te acuerdas, KK? Que fuimos a grabar a la U un video. Sí, me acuerdo del video que fuimos a grabar a la U un video. KK andaba cacahuate, cagado. Porque aquí la gente en Tegu es bien pigiada. Y ese fue. Yo no era bien nervioso. Ese ha sido el único video. Y me doy aquí, nos damos el pechito. Porque ha sido el único video que un artista ha tenido los huevos de salir a la mar y preguntarle si lo conocen. ¿Quién soy? Ajá. Y fuimos y le pusimos la rola a varias personas y conocía. Uno no conocía la canción todavía y otro sí la conocían. Y cuando miraban a KK y lo miraban como... Ya no me conocían. Sí, no te conocían. Este negrito no es. Usted la cántale. Sí. Usted la cántale. Loco, primero, ¿nervioso era para hacer ese video? Claro que sí. Claro que sí, bro. Pero ahora ya entiendo. Ahora si vos vas y no hay pedo. Sí, ya entiendo un poco más del teje y maneje, ¿me entiendes? Ah, güey. Si la gente no te va a comer, bro. Te sentías mal. Bueno, ¿te acordás que grababan varios clips y había personas que no te conocían y vos como apenado? ¿Te daba pena? ¿Te sentía mal eso? De aparte de los clips que grabamos en la universidad. De hecho, ¿cuándo vas a sacar esos videos, bro? Pero ya salieron hoy a este, bro. Ya salieron. Pero, güey, salieron hace tiempo, loco. Mirá, lo grabamos hoy y sale mañana. Sí o no. Nene, ¿ustedes los vieron los videos, va? Los de la una, los de la una. Yo vi dos. Bueno, ¿y cuántos quería, pues? Bueno, ¿y cuántos quería? Grabamos como tres, cuatro, loco. No, hombre, grabamos. No, salieron todos, salieron todos. Ok, ok. Pero, como es, va, ahora no solo te conocen en Honduras, ahora te conocen en el mundo, bro. En el mundo, bro. Legal. Y, bueno, después de tu gira de medios aquí en Tegucigalpa, andabas promocionado, tengo un plan. Y como a la semana, estalló ese pedo. Estalló, bro. Eso yo no me lo esperaba tan así. ¿Cómo fue ese proceso, esa vaina, ese corto tiempo en el que todo se fue para arriba? Fue bien difícil, bro, porque acuérdate, yo vengo de una comunidad como lo es Triunfo de la Cruz. Tuve que dejar mi casa, ¿me entiendes? Y mudarme para la ciudad. Todo eso fue un cambio drástico para mí porque yo no estoy acostumbrado a la ciudad. Yo estoy acostumbrado a estar allá, siempre en la calle, tranquilo. Pero no, ya me adapté y aquí estamos, bro. Y todos los números que generó, bueno, cuando vos llegaste a Tegucigalpa, yo creo que el tema, tengo un plan, llevaba como dos millones de views, si no me equivoco. Acababa de llegar. Acababa de salir el tema, se había hecho viral en las redes sociales y fue un éxito increíble a tal nivel. ¿Cuántos views tiene ese video ahora? Actualmente. 40, 41. Ahorita vamos a revisar. 40 millones. ¿40 millones de views? En YouTube. Oíme. KK, ¿cuánto, cuánto? Ahorita me estoy metiendo a YouTube, vamos a ver. Estamos en dos cuerdas. Ahorita vamos a meternos a la red de Tengo un plan de KK. Aquí está, Tengo un plan. Ahorita la canción de Tengo un plan, la original, tiene 40, exactamente 40. ¿Todos los días revisas cuántos views tiene? A veces cuando estoy escuchando música, se me pasa por ahí y veo los números. ¿Sí? ¿Y qué significa esos 40 millones de views para vos? Significa todo el esfuerzo, sudor, lágrimas, ¿entiendes? Sacrificio, dolor de cabeza, ¿entiendes? Y todo eso. Y billete. Y billete, y billete. ¿Cuánto generó en dinero 40 millones de views? De hecho, nosotros todavía no tenemos el dato, bro, porque nosotros ya hicimos el contrato de distribución como dos meses después. Entonces, tengo que esperar seis meses exactos. O sea, ¿todavía no has visto dinero de las regalías virtuales, de los streamings de esta canción? Exacto. Del mes que viene al próximo es que voy a empezar a ver las regalías. ¿En serio, loco? ¿Y qué va a ser lo primero que vas a comprar de esa regalía? O sea, ¿qué tenés en tu mente cuando empiezas a salir tu ese billete? ¿En qué va a invertir? ¿En qué va a invertir? Nada, de hecho, tengo muchas ganas de invertir en los artistas de aquí. Tengo ganas de invertir en el estudio profesional, profesional. O sea, vos querés seguir invirtiéndole en la música. A la música siempre. Eso me lo dio la música, hay que hacerlo a la música. Y, bueno, también siempre he tenido ese sueño como que soy superhéroe y resuelvo los problemas de los demás, ¿me entiendes? Un aplauso, hombre. Un aplauso, hombre. Un aplauso, hombre. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, siempre he soñado con ayudar a los demás, a los que lo necesitan. Entonces, primero digo, veremos aquí a las personas que lo necesitan. Muy bien, mira, un tema, KK, con esta rola de Tengo un plan, salió hace siete meses. Fueron siete meses que hasta ahorita sacaste otra canción, ¿verdad? Estuviste planeando bastante este tema, pero antes de entrarte al nuevo sencillo que estás promocionando, contame el tema del proceso de cómo fue todo eso de que el tema se hizo tan viral a nivel mundial. ¿Llegó al top? ¿A qué top llegaste a nivel mundial? ¿Al nivel mundial? Esto es global, número uno mundial, bro. ¿Número uno global? Global, global. Y se mantuvo también así. Hasta la fecha todavía está en top. Y, vaya, cuando vos llegas, porque yo nunca he llegado a dos niveles. Cuando vos llegas a ser el número uno a nivel global, contame, ¿qué pasa? ¿Te escribió Billboard? ¿Te escriben esas grandes disqueras? ¿Te empezaron a ver artistas? ¿Qué empezó a pasar? Ya lo dijiste, me empezaron a llamar los artistas, también las disqueras como lo es Warner, también Universal. Todo eso, se habló de un gran proyecto también con Carl G, con Faye. Y, bueno, buenas propuestas se han venido. Ok, pero todas esas propuestas eran para un remix de esta canción. No, de hecho, para trabajar más adelante. Más adelante. ¿En serio? La primera llamada de un artista que vos tuviste, después del impacto global, ¿de quién fue? La primera llamada que vos diste, wow, me llamó este personaje. De este tema BL y el segundo fue J Balvin. ¿Con J Balvin? ¿J Balvin te escribió para hacer un remix a este tema? ¿O te escribió para dar buena vibra? Porque yo vi que para tu cumpleaños él te puso feliz cumpleaños, Maggi. Exacto, él simplemente me escribió para felicitarme por mi cumpleaños y para felicitarme también por el tema que me dice, felicidades, Maggi. ¿Cómo son las cosas, verdad? ¿Cómo es la vida? Ya tienes un palo bien pegado. Ya tienes un palo. Y cuando vos viste ese mensaje, loco, o sea, cuando vos viste las notificaciones, J Balvin, ¡ah! No, él le tomó captura. Yo no lo creía, bro, yo no lo creía, yo fui a sus redes y miré que era él, fam. Está verificado, sí. ¿Y te siguió también? Claro, y me dio seguimiento también y digo, beige, J Balvin, como 40, casi 60 millones de seguidores. Sí, es él, bro. Es real. Es real, fam. No, porque eso parece mentira, bro. Estás ahí, pero tú sabes la lucha que tiene que coger uno para llegar ahí, bro, ¿me entiendes? Y que estás ahí y que, wow, es increíble, bro. No tengo palabras para explicarte lo que yo sentí, ¿me entiendes? Ahora, ¿seguís hablando con J Balvin? ¿Te tiraste tus textos de vez en cuando? ¿O simplemente fue ese momento donde él te felicitó? ¿Vos aceptaste las felicitaciones de él? ¿Y cada quien solo se siguieron, pero nada más? Nada, de hecho, él me saluda, yo lo saludo. Él me da like a mis posts, ¿me entiendes? Todo lo que yo posteo, él le da like. Yo le doy like también a lo que él postea. ¿Pero nunca han hablado de un proyecto a futuro? No, no, no. Ese lenguaje no lo hablamos nosotros. Ese lenguaje lo habla el equipo de trabajo. Ustedes se encargan nada más de su amistad, ya tu manager, el manager de él. Interactuar. ¿Y han interactuado? Déjame decirte, bro, yo tengo algo también, bro, que es esperar mi momento, ¿me entiendes? Por eso Dios me dio la bendición tal como fue, porque no tengo ese, está lo molestando, hostigando de que, ah, un tema, escucha esto, cosas así. Sí, tengo el hambre de salir adelante, ¿me entiendes? Pero también respeto a la gente. Sí, y me imagino porque también has estado de ese lado donde como artista te incomodan que quieran grabar, hey, grabemos, hey, 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 mira esta onda, hey, hey, ¿te ha pasado eso? Porque te escriben a cada rato. De hecho, ya lo dijiste, personas de que de repente no nos conocemos, no tenemos la vibra y te escriben con toda la confianza al mundo. Entonces yo creo que no es lo correcto. Primero, tratarse bien, mirar si hay vibra y, bueno, trabajar. Muy bien, muy bien. Y J. Alvin, que es un artista, bueno, que es lo que vende él, va, la buena vibra, él vende el tema de las energías y todo ese rollo de ser una persona bien pacífica. Y mirar qué buen acto de buena personalidad y, si lo podemos llamar humildad, del hecho de agarrar su teléfono y textearte con mucha tranquilidad y felicidades por ese palo. Compañero. Yo digo que por eso esas personas tienen lo que tienen, bro. Ellos son personas bien humildes, ¿me entiendes? Tú ves la movie, la película, eso solo es la movie, es la película. Todo esto es parte del personaje. Personaje. Y todo eso, entonces. Abajo de eso hay una persona normal. Hay una persona normal, sencilla, bro. Que vos no te lo imaginás, pues. Nunca te vas a imaginar, no me imaginé que así fuera. Y eso es lo más bonito, ¿me entiendes? Que te digan, oh, no pensé que fueras así. Pensé todo lo contrario. No, wow. No, no me conozca, me conozca. Así soy, así soy. Compañero, imagínese que venga ahí el Balvin y lo felicito. Usted gastó el cumpleaños. Le digo, fuck, ni un solo, qué pedo, my G, ¿cómo está el rayo? Ya limpió la troca. Ahorita mismo en RD yo estuve reunido también con Chael, tú sabes, el productor del Alfa. Y Chael también está bien emocionado con nosotros, está entusiasmado por trabajar conmigo, con nosotros, con mi equipo de trabajo y se vienen más proyectos más adelante. Y eso es lo que tenés que seguir inyectándole a esas buenas ideas. Bueno, luego salió, bueno, lo que se hizo viral, que se venía una posible colaboración del remix de este tema con Vele, ¿verdad? ¿No? Pero imagina que el tema se tumbó por el tema del conflicto que tuvo él en redes sociales o fue por otras razones? No, por otras razones, otras razones legales. O sea, fue un tema de derechos, qué tanto quería él, supongo yo. Algo así, pero como yo no hablo de ese idioma, bro, yo solo estoy al frente. Mi equipo de trabajo está atrás, ¿me entiendes? Y le dijeron, bro, lastimadamente... KK, si sacamos una lista de los artistas que quisieron participar en esa canción, ok, Vele, ¿va? Quiero saber, y quiero que salga de tu boca, si esto es ficción o realidad. ¿Es cierto que Nicky Jam está interesado en ese tema también? Claro que sí, bro, si lo estás escuchando ahí, él grabo, bro. ¿El grabo? O sea, hay parte grabada. Esa no es inteligencia artificial, bro, esa es la parte de Nicky Jam, de la boca de él. Ok, ¿qué otro artista se interesó en tu tema? Nío García. Ok, Nío García, ¿quién más? ¿Quién más me llamó? ¿Quién más me llamó? Uy, ahorita no los tengo en la mente que me llamaron. O Nene, Nene, ¿alguien más? Interrumpimos este podcast, chauceros, porque resulta que ahora el Chelín es eco-friendly porque viene a probar su primer auto híbrido. Hasta despeinado que es, compañero, que es un carro híbrido. Un carro híbrido que es que hay Jason, no hay güey. Sí, porque ese carro venía, no sé, venía apagado o encendido. Es igual que usted, Jason. Sí, calladito, pues las cosas. Sí. Pero le pregunto a usted, ¿sabe cómo se carga un carro híbrido? ¿Cómo hay que se carga? Se carga. Pero no es de enchufe, no es bruto. No, ande, ¿cómo así? Sí. Como que el carro, un carro híbrido. Por frenador regenerativo, entre más frena, usted más carga la troca. O sea que también es para el medio ambiente. Es aporte al medio ambiente. Uy, mi mamá estaría orgullosa de mí. Porque por lo menos aportarían algo. Hablando de aportar, va, va, metes a la troca. Es hermosura. Esta preciosura. Chelín probando su primer auto híbrido, el H6 de GWM. Observe este interior. Para mi bella y amada esposa que Dios tiene preparada para mí, mira este interior. Opa, a mí peor es nada, nunca se sabe. Pero no de preparado, ¿sabe qué le tenemos preparado a usted? Este vehículo para que lo venga a probar, venga a cotizarlo y se lo lleva a su casa. La nueva H6 híbrida ya está en Honduras, en Premier Motors. Al Duki también. No, pero el Duki ya fue para trabajar algo aparte. Algo aparte. Ok, ok. Este es primicia. Se viene el Duki, KK. Y no me estoy cerrando este podcast. Ok, ok. ¿Qué otro artista? El Duki. Recordame, bro. Ayúdame, bro. Para el remix de Tengo un Plan. Ajá. ¿Qué artistas interesaron en el remix de Tengo un Plan? Este, Nicky Jam, Vele, Nío García. ¿Quién? Darell. Ah, ok. Darell. Darell. Ratatata. Ratatata. Darell también llamó. ¿Quién más? Yo Darell estaba loco. ¿En serio, loco? Sí, él estaba loco por matar. O sea, y muchos artistas grabaron sus partes, bro. Muchos, sí. ¿Cómo? Farruko también. Farruko, sí. Cinco. Mira, Nío García, Vele, Nicky Jam, Darell y Farruko. Cinco. Y sexto, y aquí en el desmadre. Ajá. Y aquí voy a poner una pregunta seria y potente. A nivel hondureño, diga. A nivel catracho. Y es que lo digo porque me acuerdo que me llamó, pues, y me dijo. Fíjate, bueno, antes de saltar la sopa. Ya va usted, mire. Ya va usted. Es que, mira, quiero saber, yo creo que ya tocaste ese tema en otro podcast, pero creo que desde el punto de vista donde yo lo viví, obviamente porque llevamos muy bien con ella, que es el tema de Alexa Ferrari, que se sintió un poco, bueno, de sus palabras, se sintió bien traicionada por el tema de que se había acordado, no con vos, pero sí con su equipo, con tu equipo de trabajo, este, el tema del remix con este, que tengo un plan. Y no sé si que tan al tanto estuviste vos de eso. No, no estuve tan al tanto porque de hecho ella no hizo la cercanía conmigo, pero tengo claro de que si ella no salió es porque no cumplió con algo del trato. Había un trato y tal vez ella no lo cumplió. O sea, había una prenegociación. Ahora, ahora, hubieses metido en el remix, si ella hubiese hecho, si Alexa Ferrari hubiese hecho la parte del teatro, del teatro, perdón, con vos y ya hubiesen quedado un palabra de que si hubiese hecho, le hubieses metido también el remix con Ozuna. Bueno, me la pusiste difícil. Porque es algo femenino, pues darle un toque femenino al tema. Claro, claro, pero de hecho yo nunca la conocí en persona, yo la conocí ya después cuando salió el tema de ella, ¿me entiendes? Que ya lo veo en las redes, ¿me entiendes? Ok. Entonces, es como, fue un tema de mala comunicación. Mala comunicación. Mala comunicación. ¿Y te gustó? ¿Escuchaste la parte vos de Alexa Ferrari? Te gustó la parte, sí. Sí, sí, sí. ¿La escuchaste? No, sí o no. Sí, claro que la escuché, Bruno. Muy bien. Ahora, si no hubiese sido Ozuna, loco, ¿con quién te hubiese gustado grabar de los artistas que te llamaron para hacer el remix a ese tema? ¿Cómo Ozuna, Bruno? No, no, si no hubiese estado, si Ozuna no estuviera en el mapa. Elegir de esos cinco. De esos cinco. Claro, elegiría a Nicky Young, a VL y a Darell, bro. ¿Tres? Sí. Pero si solo te toca elegir a uno. Uy, qué diablo. ¿Solo es un tiro o qué? Uy, solo es un tiro. Nicky. ¿A Nicky Young? Nicky Young. Ahora. Cangri. El Cangri, uno de los Cangri. En ese tema, yo en lo personal, yo tenía la idea, la mala suposición, de que iba a hacer un remix con varios artistas y solo fue con uno. ¿No te hubiese gustado como también la idea de compartir, como imagínate Nicky Young, Ozuna, Darell, KK en un solo tema? ¿O eso era por cuestión de manejadores y disqueras imposibles? Es difícil porque no todos son agentes libres. Como por ejemplo, ya Ozuna sí es un agente libre con la cual. O sea, es más fácil trabajar con un artista que es agente libre. Sí, porque ya entiende, él es agente libre, él puede hacer lo que él quiera hacer, ellos lo siguen. Bueno, para la gente que no entiende, quizás yo que estoy en este rollo, pues sí entiendo un poco de esto, pero ¿qué significas un agente libre como artista? O sea, un agente libre, bueno, te voy a decir, tú sabes que él cumplía con un contrato con las disqueras, ¿verdad? Ok. Que él tenía que entregarles álbumes y todo eso, ¿verdad? Él ya entregó todo eso, ya cumplió con, entonces ellos le dan su release. Release es un agente libre, o sea, ya lo dejan libre, pero él siempre sigue trabajando con ellos, ¿me entiendes? Esta vez ellos simplemente son distribución, pero siempre está firmado con ellos. Tienen lazos. Tienen lazos ahí que nunca se van a arrebatar. Pero él ya tiene autonomía para tomar decisiones como grabar con quien quiera. Con quien quiera, así mismo, entonces él viene y le pide el release, oye, dame el release, voy a trabajar con quien qué. ¿Qué es lo que no tenía Vele? De hecho, yo creo que se lo iban a dar, pero no, él no lo tiene todavía. ¿Él no lo tiene? Eso yo digo que es como la piedra de tropiezo de muchos artistas. Talón. Ajá, el talón de Aquiles de muchos artistas que quizás quieren hacer buenas colaboraciones, quieren hacer buenos proyectos, pero por el tema de que técnicamente su trabajo le pertenece a una disquera y no pueden decidir, no pasan este tipo de remixes, de featuring. Claro, ellos tienen que esperar que la disquera diga sí. En este momento, ¿el artista K.K. está con alguna disquera? Sí, estoy con mi propia disquera. LNG. LNG. ¿Y te han llamado otras disqueras para salirte de LNG? Sí. Pero no, no, no. ¿Cuál es? Diga, diga. Si se puede saber. Me han llamado otras disqueras, pero no, no me parece. Yo pienso de que esta ha sido la motivación para todos nosotros aquí en Honduras, ¿me entiendes? De que sí se puede como un agente libre, ¿me entiendes? Como un agente solista, ¿me entiendes? A puro ring. A puro ring, ¿me entiendes? Y solo el de hacer las cosas bien, búscate un buen manager que te ayude a patentar tu nombre, que te ayude a patentar tus proyectos, ¿me entiendes? Y a registrarlos, más que todo, ¿me entiendes? Ok. Porque yo me acuerdo que yo no sabía de las plataformas y llegó Moe y me dice, esto se hace así, 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 así. Ok. Vos no hablas este idioma, vos sabés cantar, pero yo sí soy bueno ahí. Entonces, el dejarme trabajar contigo, yo no ocupo tu dinero, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, yo tengo de dónde sacar mi dinero, ¿me entiendes? Y solo quiero que, por lo menos en un direño, haga las cosas bien. Y yo sé, yo sé, yo te puedo enseñar. Pero solo necesito que tú seas leal contigo mismo, ¿me entiendes? ¿Y con quienes te apoyaron en un inicio? No conmigo, que seas leal contigo mismo. Entonces, leí la confianza, trabajamos, 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 trabajamos. No funcionaba, no funcionaba, íbamos haciendo, pero cada paso que dábamos era un escalón, ¿me entiendes? A pesar de que no estábamos alcanzando el éxito, pero cada paso que dábamos contaba bastante, costaba mucho, ¿me entiendes? Entonces, ya me toco con una persona, un artista una vez y me dice, le digo yo, bro, fíjate que yo estoy haciendo esto, estoy patentando esto, esto y esto, tengo mis canciones ya en Spotify, ya las tengo ya en Apple Music, ¿me entiendes? Y él me dice a mí esa vez, yo sé que él la va a escuchar y se va a retractar de la palabra que él me dijo, me dice a mí, ¿de qué te sirve tener tus canciones en esa plataforma si nadie va a escucharlas ahí? Me dice, ¿me entiendes? Entonces le digo, bro, el día que yo pegue una canción, solo una, bro, todas esas canciones le van a monetizar y me van a dar dinero, ¿me entiendes? Entonces, solo de hacer las cosas bien, él se conformó con solo YouTube y entonces yo me fui más adelante todavía, entonces eso es algo que me destacó, ¿me entiendes? Que me llevó al frente. Esas son situaciones en la vida que te motivan, ¿verdad? Sí, porque los artistas aquí están haciendo las cosas mal, solo simplemente vienen, hacen el proyecto, pam, 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 y lo suben a YouTube y hasta ahí. Pero que hay otras plataformas, hermano. Y entonces, eso es lo que yo quiero que miren. K.K., ¿cuál es el proceso que un artista, desde la grabación, tiene que hacer para patentar y que todo esté como vos trabajaste? Ahí ya se tiene que buscar un manager que se lo diga, bro, ¿me entiendes? Porque mi manera de trabajar es un código que es mío, ¿me entiendes? Que es la cual me ha llevado siempre. Y como les digo, siempre voy a compartir con ustedes, como lo es tips, como lo es la disciplina. La disciplina es uno ensayar todos los días, todos los días, todos los días. Buscar canciones también con tonalidades altas y ensayar en esas canciones. Ensayar tubos, ensayar tubos, ensayar tubos, 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 tubos. Trabajarla, trabajarla, trabajarla. Cansarla todos los días, cansarla, ¿me entiendes? Esto, esto de aquí, ¿me entiendes? Los tendones de acá. Lograr resistir más, ya puedes después manejar más tubos. Ya puedes tener shows de una hora. O shows de una hora. Oíme, hablando de eso, de la... Aprendiendo con K, ¿va? Ajá, pero esto se llama Aprendiendo con K.K. Aprendiendo con K. Mira, te ha hecho un poco, no sé si lo has sentido. Fuiste a, esto es un pequeño paréntesis con el tema de la voz. Fuiste a la República Dominicana, te pusieron a cantar en vivo y después teniendo como una avalancha de críticas. En TikTok todo el mundo te estaba tirando. En TikTok todo el mundo te estaba tirando. Es que K pareja. Aquí hay grupos de WhatsApp, de comunicadores sociales, mandando el video, matizándolo. Este, loco, te pregunto. Y los demás saben quién son. Ajá, los demás saben quién son. Ustedes saben quién son, saludos para la vergaría. Bro, yo me acuerdo que no había dormido, bro. Ajá, eso quiero saber. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te escuchabas bien? Te salió guaya. Ajá, ¿por qué te salió guaya? Yo no había dormido, mi voz no ha descansado. Estaba tomando helado, cosas así. Entonces, esa es una cosa también que nos deben de hacer, estar tomando helado, porque uno coge flema, ¿me entiendes? Entonces, me pegó una garra espadita ahí, entonces, sonó como un puerto. ¡Pero, bro! 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 No, tampoco así, vos te pasas. No, pero eso es bueno, loco. Pero eso te genera números, loco. Te genera visibilidad, ¿me entiendes? Eso es bueno, ¿me entiendes? Yo sé que yo puedo hacerlo bien. Yo conozco mi voz, ¿me entiendes? Conozco mi capacidad, pero... Tú sabes, esas son cosas que pasan, bro. ¿Me entiendes? Ellos se meten a rollo que autotunque, que yo canto legal, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Yo canto legal, legal. Dígale, mitad twice L.M.G. ¡Mita twice L.M.G.! Y suena clean, bro, ¿me entiendes? Una vez que yo esté descansado, suena clean, bro, ¿me entiendes? Por eso yo estoy tranquilo, nunca le paré en mente a eso, porque yo lo puedo hacer. Tienes que descansar, Gassu. Sí, sí, sí. Aprenda a descansar. Yo descanso. Deje eso, hombre. Deje eso. Es la vida del pecado, es la vida del pecado. Descansar, bro, descansar es muy importante. Vaya, te lo hice, Keiro. Y estando allá, loco, bueno, me imagino que ellos te invitaron al podcast. O vos te la rifaste, o estando allá buscaste los conectes. De hecho... O se paga por estar en esos podcasts. Pues lo puedes decir al barro, loco, porque la industria, la industria en otros países así es. Si usted quiere estar en el podcast, pague. Porque es una plataforma donde te expone y te apoya. Y le invierta ahí. No, yo no pago ni un lempirado. ¿No pagaste nada? Gracias a Dios, todo se ha dado orgánicamente, bro. Toda mi carrera ha sido orgánico, bro. No he tenido... Gracias a Dios no he podido manipular nada, ¿me entiendes? No he hecho esas estrategias así de estar manipulando todo. Todo se ha venido orgánico, orgánico, orgánico. Que, por cierto, fuiste el primero hondureño en un podcast de República Dominicana en el edificio de Alofoque. Esperemos que no sea el primero. Y que sean varios, que sean varios. Que sean varios, ¿me entiendes? Por eso, cuando tuve la oportunidad de resaltar lo que somos nosotros aquí, la comida de nosotros, ¿me entiendes? De pollo chuco, ¿ah, güey? La gastronomía. Hizo conflicto cuando dijo pollo chuco, ¿ah? Pollo chuco. La baleada. Baleada, ¿me entiendes? Yo no como solo pasta, bro. La vez pasada que hallaste pasta ahí, lo hallaste ahí de... De suerte, ¿ah, güey? De suerte, ¿me entiendes? ¿Y te encontraste con Santiago Matías ahí? De casualidad. ¿O simplemente era otro...? Me imagino que en ese edificio es como una empresa de creación de contenido y fuiste a uno de los podcasts que hay dentro de esa empresa. Fui a dos podcasts. ¿A dos? Sí, fui a uno con unos jóvenes y otra con unas chicas. Ok. ¿En el edificio de Alofoque? De Alofoque. ¿Y no lo compartieron con él? ¿No lo conociste, por ejemplo? Alofoque, llegando yo y yendo cero. Solo conocía a su familia, conocía a su hijo, su doña, todo. Ah, güey. ¿Y cómo es el ambiente de la música en República Dominicana? Si vos pones la contraparte, como, ok, ¿cómo funciona esto acá y cómo funciona en Honduras? ¿Qué ves de diferente? Te la voy a hacer yo a ti. ¿Por qué conoces República Dominicana? Dime por qué lo conoces, dime. O sea, ¿por qué...? ¿Por qué conoces...? Tal vez no lo conoces yendo a República Dominicana, pero ¿por qué conoces del país? ¿Por qué sabes de ese nombre? Yo ya tengo la respuesta. Dele, compañero. No me avergüences, compañero. Es que lo que voy a decir es bien... Es bien, bien... Yo le enseñé, compañero. No, güey. Juan Liguerra. ¿Cuál es de ahí, de República Dominicana? ¿Por qué conoces? Voy a verificar ese dato ahorita. Ajá, usted dígalo. No me vas a decir que es por el video que acaba de ver de la de Deilín. No, bro. Ah, bueno. Por los artistas, bro. ¿Por el dembow, papi? ¿Por los artistas? Por los artistas, bro, ¿me entiendes? Entonces, así queremos hacer aquí, bro, que conozcan Honduras. Por un alfa, por un rachi. Por todo el mundo, por los artistas, ¿me entiendes? Correcto. Sí, sí, es de Panamá, Juan Liguerra. Sí, yo conocí a Panamá. Perdón, en República Dominicana. Juan Liguerra, que me pusiste difícil. Me puse nervioso. Me puse nervioso. Después se hizo bastante por el alfa, por la música. Bueno, es que todos los países se conocen por la música. Con excepciones, ¿verdad? Por ejemplo. No, yo conozco a Estados Unidos por Hollywood, las movies, todo ese flow. Así por los actores y todo eso. Pero, como te digo, cada país en especial ha tenido una manera de marketing, ¿me entiendes? Para que el mundo lo conozca. Y nosotros queremos hacerlo también, implementarlo con la música aquí. Ok. ¿Y cuántos días estuviste en Dominicana? Estuve nada más solo cuatro días. ¿Hiciste gira de medios allá o solo fuiste a esos dos podcasts? ¿O andabas en algo más importante, como una colaboración futura? Exacto, andaba en colaboraciones, bro. Andaba en conexiones, tú sabes. Se viene y collab. Feature y todo eso. O sea, ¿sí grabaste allá entonces? Claro que sí grabé y hasta filmé videos y todo. ¿Cómo? Videos que ya se vienen. Entonces, esa era la idea, ¿me entiendes? Ir allá y culminar eso. Pero no, se vinieron más planes que ya. Y digo yo, pero yo no he dormido. Y vamos a ir ahí. Vamos, no vamos a perder la oportunidad. Ah, güey. ¿Me entiendes? Yo como me la rifo siempre, vamos. Como artista latino, una de las cosas muy importantes, y aunque suena absurdo, es el tema de la visa americana. ¿Vos ya tenés visa americana? Todavía. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Pero estás en ese proceso? No se habla todo porque después no se da loco. Chil, chil. Chil. Relax the nance. Chil. Porque para los artistas, de verdad, yo creo que uno de los tropiezos que tuvo el menor en su máximo, en su prime, cuando estuvo aquí en Honduras, es que el brother no tenía visa y no podía, o sea, tuvo un techo, llegó al techo. Vos sabés de lo que estoy hablando. Y pues yo siempre me aprovecho acá para preguntarte ese tema, pues, que cómo vamos con él, si te vamos a ver en un futuro muy cercano en tierras americanas haciendo también tus shows. Ojalá que sí, primero Dios que sí, ¿me entiendes? Acuérdate que no es fácil eso de la embajada. Pero nunca te has querido ir anteriormente, nunca te fuiste... Mojado, no. Anda mojado. No, no. O sea, que ese es el problema de otros también, porque a veces, quizás la vuelta de la vida, que ya se fueron mojados una vez, dos veces, los agarran, los castigan por 10 años, ¿eh, verdad? Sí, 10 años. Por 10 años los castigan y cuando ya están legal y quieren, negativo. O la vida, la vida los premia. Ese dato no lo tengo. Ese dato... Necesitamos perdón después. Quien lo tuvo, ese fue el problema de menor menor, que el man se quiso ir, lo agarraron, si no me equivoco, una o dos veces, y por eso a él nunca le dieron visa americana, ni con todo que Carbon Fiber le metió todos los billetes y papeles. Lamentablemente no se pudo, por ese tema del castigo que implementa el gobierno de los Estados Unidos, a las personas que se van ilegal y los agarran, que es un lamentar, pues para mí me dio mucho pesar que menor nunca se haya ido a los Estados Unidos de manera legal. Ahora ya está legal, pero el man se fue, todos sabemos cómo se fue, pues no se fue por la manera correcta. Ok, pregunta importante. Para un artista, bien difícil el tema de esperar tanto para sacar un tema, más cuando uno va, está pegando. Pero vos esperaste siete meses, que es súper atípico para un artista que está number one a nivel mundial. ¿Por qué decidiste esperar siete meses? Nada, porque quería darle toda la morada, tengo un plan, bro, ¿me entiendes? Como te lo digo, nunca había hecho gira de medio, nunca me había puesto para la vuelta como después, ¿me entiendes? Darle la inversión a un tema, en marketing, todas esas cosas. Entonces digo yo, déjame hacer las cosas bien, porque nunca lo he hecho, pues. Entonces, la gente estaba ahí, ah, soltá temas, soltá temas, pero entre más le estoy dando tiempo a, tengo un plan, tengo un plan, está. Como la mantequilla azul, ¿verdad? Sacándole el jugo, sacándole más jugo, más jugo. Cuando yo pensé que... Cuando yo pensé que ya no tenía jugo, esas pulpas todavía tiraban más jugo, loco. Entonces, como te lo digo, cuando yo pienso de que ya llegó a su... Viene algo más, como por ejemplo, Antonella, ¿me entiendes? Sí, ¿qué es eso? Oye, me vi, oye, de eso también... Es que, man, esa canción, ¿qué felicidad no te dio, va? Y porque no se puede preñar la rola, no la preñe, este mame. Pero yo me acuerdo de que me dice una persona por ahí, pero yo te miro tranquilo, yo estoy más emocionado. Y yo, no, yo también estoy emocionado, ¿me entiendes? Solo que no me lo creo, güey. Loco, Messi ya escuchó tu rola, pero... La novia de Messi, ¿no? Y yo creo que hasta después de Cristiano creo que vive una vez que se oye una historia también, ¿verdad? No, creo, porque, mira, una noche antes estábamos hablando con Alda, estábamos con Alda. Alda, ¿te imaginas que Georgina suba el tema con Cristiano, loco? Ese va a ser el final, te fuiste, me dice, te fuiste, me dice. Entonces le digo yo, ojalá que sí, bro. Entonces él se va para su cuarto, yo me voy para el mío, descansamos, ¿me entiendes? Me acuerdo que antes de descansar estuvimos ahí en la sortea, me acuerdo, un poco de luz verde, pam. De la creativa. De la creativa, ¿me entiendes? Entonces, él se me va para su cuarto y por mí. Y al día siguiente, por la mañana, que reviso, mi teléfono está ding, 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 ding. Y reviso yo Instagram. Y miro que los fans me están compartiendo la publicación de la mujer de Messi, ¿me entiendes? De Antonella. Entonces, miro a Messi, yo ahí. Y miro a Luis Suárez, miro. Y yo, y yo, man, pusieron el tema. Y yo, voy ahí, voy al canal de Messi, voy al canal de Luis Suárez. Y yo, no miro nada, yo digo, que loquera, tal vez. Porque solo era algo para molestarme. Que loquera, de la basura. Que tal vez solo era para molestarme, ¿me entiendes? Entonces, nada. Y digo yo, déjame entrar al de Antonella. Y entré ahí. Tengo un plan de tuyo, por favor. Yo digo, ahí sale. Yo no conocí a Antonella, déjame decirte. Yo no imaginé eso. Este K.K. no sabe quién es Antonella. K.K. comentando la foto. Y yo cuando vi eso, K.K. ni a de saber quién es. No, de hecho no, bro. ¿Me entiendes? Yo no soy tan así, tan metido en ese mundo de la farándula, de conocer a todo el mundo, a los famosos y todo. Yo soy como un poco hueco en ese rato. ¿Me entiendes? En esa área. Entonces, me dice Alda, ella es la mujer de Messi, bro. Ella es la mujer de Messi. Ahí está. Ahí es Antonella. Ahí está, bro. Mira, compañero. Ahí está, bro. Ahí está, bro. Mira, ahí está. Con Suárez, va. En esa área. Con Suárez, va. ¿Entiendes? El mejor futbolista del mundo. Yo digo. Ahora te pregunto. ¿A quién elegirías que compartiera un video cantando tu rola? Solo uno. ¿Cristiano Ronaldo? ¿O Messi? Cristiano. Y acá decir que Antonella es la mejor jugadora, la esposa es el mejor jugador del mundo. Es que es la verdad. Es la verdad. De hecho de que él sea el mejor, yo no me voy por ahí porque él es el mejor. No, no. Yo soy team Cristiano de Chavalo. Me gusta mucho. ¿Vos Cristiano Full? ¿Te gusta el bicho? ¿Qué te pasa? O sea, el bicho. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Él dice. El bicho. El bicho. Ok. Él dice. La práctica hace a uno, ¿me entiendes? La práctica hace el maestro. O sea, yo miraba muchos documentales de él o de él. Después del entrenamiento, él se quedaba solo en el campo y seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Entonces, eso me llamó bastante la atención de él. Y entonces, eso lo llevó al éxito. ¿Me entiendes? Entonces, me identifico con él porque yo me acuerdo de que un año no tiré ningún tema, pero yo estaba ahí, 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 haciendo temas, ensayando, 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 hasta que logramos el éxito. Me acuerdo que un fan fue que me vio el beat, y todo lo que escribí ahí fue diferente, bro. Diferente a todo lo demás. Ahora, ¿cómo, cómo, eso, el fan que me ha escrito un par de veces, el fan tuyo que te mandó el beat de tu canción, ¿has vuelto a hablar con él? Sí, volví a hablar con él hace como un mes. Nos comunicamos, pero yo andaba por allá, por RD. Le dije que cuando estuviera por acá, nos íbamos a reunir, ¿me entiendes? Y gozar, pues, ¿me entiendes? Ahí, conocerlo. ¿Y le has remunerado el éxito? Y compartir con él este éxito, ¿me entiendes? Ah, bueno. ¿Y alguna vez le has dicho, mirá, loco, tener, de verdad, es poco para lo que he ganado, pero tener? Nunca lo he visto todavía en persona, ¿me entiendes? Pero ojalá que yo pueda hacer algo por él, algo bueno, algo bonito, algo que en verdad él necesita. ¿Has pensado en volver a pedirle otro beat? No, no. ¿Vos crees que este, oíme, tiene el productor de los artistas más importantes del mundo, del género urbano? Pero no es válida. No, es... Es la fórmula, perrín. ¿De ahí salió? Bueno, es cierto, es la fórmula. De ahí salió, ya va usted, fíjese. Discúlpeme al artista, lo está bien. De hecho, ya me comuniqué con el man que hizo el beat y le compramos todos los derechos y todo eso. Entonces, por eso el tema es full, full mío, ¿me entiendes? Y bueno, Costco va a estar por acá más adelante, vamos a estar tirando más éxito, ¿me entiendes? Ah, bueno. Ahora, venís con un nuevo tema, un tema que de verdad le está gustando a la gente y sí me gustaría que ya empezáramos hablando, que empezáramos a hablar ya de ese tema. ¿Qué es tu nueva rola? Que ahorita se está empezando a hacer trending en las redes sociales. Shelly en Irlanda cantando a cada rato. Cántela, Shelly. Cántela de mí. Cántela, pues, usted no estaba cantando hoy. Él andaba cantando hoy. Todavía no se le queda, todavía no se le queda. Ahí no bloquean, después de haber hecho el actor. Cuando haya señal aquí. Mira, yo estoy en la grabación de ese video. En ese video. Sí. Cántela, pues. Ahí está, es un fan. Estoy pensando lo que hizo que ella ve. Ajá, pero eso todavía no dejo. Ganas de mí, de mí. Más y más lento. Porque yo sí quiero comerte otra vez. Te llamé porque no puedo dormir. Dormir. Estoy pensando en lo que hicimos aquella vez. Dime tú si tienes ganas de mí. De mí. Porque yo sí quiero comerte otra vez. No te puedo olvidar. Siempre está en mi mente. Aunque parte del pasar. Ah, ya le estaba quedando el beat, ¿viste? Ya le vamos a cerrar. Ganas de mí. Ganas de mí. Bueno, ese yo estuve, yo estuve. Y tengo un plan, tirátela, pues. Tengo un plan. Dime tú si nos vamos. Baby, por allá. Solo tú y yo. Y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando. Solo sé que desde que te encontré. Nada estaba pensando ahora. Solo paso pensando en usted. Tengo los ojos rojos después de la hierba que yo fumé. Estaba bregando solo y contigo la soledad la maté. Estoy brillando de lejos el cuello. Lo tengo lleno de vivir. El tiempo no te veía. Y ahora que te vuelvo a ver. Te quiero tener. 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 ¡Eso! Ya me vi. No, no. Eso es para los que dicen que no entonamos. Que no entonamos. ¿Cómo es, loco? Ahí está. Sí entona. Y el que no entona es gay. Ey, ¿qué te pasa? Ey, qué saca. Bro, 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 bro. Tú no tienes que hablar así de esa gente, bro. Yo los quiero. Vaya. Che, le déjame la mano. Ey, no te me pongas cristal aquí, por favor. Aquí no te me pongas en forma. Yo sé quién sos, Kay. Ah, yo sé quién sos. Ah. Ajá. ¿Key qué? ¿Y el amor, Kay? El amor. Te lo dejo a vos. Oh. No, no, no. Vos sos el más romántico aquí. No, no, no. El más es más mera verga de la empresa. No me vas a hablar, Kay. Ah. No me vas a hablar. Ah. No me vas a hablar. Háblemos de la ropa. Sí, no te voy a hacer hablar mejor. Uy. Mira, en esa nueva rola pusiste. Me acuerdo de lo que hicimos aquella vez. Sí. Sí, bro. Bro, esa canción, ¿en quién fue inspirada? Me acuerdo que fue como a las dos o tres, o una o dos de la mañana. De la madrugada. Me acuerdo que le llamé a Norma y... Nombre es clave. Ajá. Me acuerdo que le llamé a la chica y le dije... Lo que es mami. Oye, mami. ¿Qué hace llamándome a esta hora? Son las dos de la mañana. ¿Qué te pasa? Y le digo yo, te llamé porque no puedo dormir, dormir, pensando en lo que hicimos aquella vez. Ajá. Dime tú si tienes ganas de mí, de mí, porque yo sí quiero comerte otra vez. Ajá. Y después de lo que le tiraste el verbo. Y le digo yo eso, ¿me entiende? Y ella me dice, ¿ya esa canción dónde la escuchaste? Y le digo yo, no, te la acabo de sacar de mi corazón. Y me dice, ay, qué bonita. Y digo yo, wow, le gustó. Déjame seguir por ahí, por esas líneas. Y entonces ya cuando escucho el beat, un afro beat, se montó cabalí. Porque primero escribí la letra. Ok. Pues vos sos, vos sos, tu metodología es primero letra, después beat. ¿Cómo, cómo nascas, bro? Esa vez me nació sin el beat. Tengo un plan, me nació con el beat. Oh, wow. O sea, cada rola éxito diferente. Es fórmula diferente. Nació de una necesidad fisiológica, ja, rola. Sí, nació de necesidad de amor. Nació de una necesidad coiteal. Ajá, empieza con C y termina con coite. Ajá. Y la verdad que sí, yo le estaba diciendo a esta loca, ay, qué, pues te quiero ver. Veníte a la casa, hombre. Uy, no, no puedo. ¿Usted es de los que hace el amor por teléfono, Keke? No, no. Ah, sí, sí, ya lo he hecho. No. Una vez me encontró un amigo. Ey, dímelo, ya hay cinco minutos, me encontró. No, no. O sea, ¿te iba a ir a Keke? Desde ese entonces, ese momento me quedó con la tola ahí. Ahí, Keke con el teléfono aquí. Ese momento me quedó así. Y desde ese momento, desde ese momento, además me decía, ey, ya me vengo. Ey, ya me vengo. No, ey, y Keke iba a vos guindado y mamado. Calibrado. Para nunca volver a pasar eso. Sí, hombre. Keke, ¿usted es de los que manda packs o no manda packs? Mándala a tola o no mandala a tola. Ey, que no es así, hombre. No, no, no. ¿Usted no manda eso? Es que es un hombre serio, compañero. Es que estoy preguntando, pues. Es que para que las chavas ya sepan, pues. Hay una man ahí que me estuvo provocando y que cuando miró lo que se iba a comer, se relajó. Qué malcriado. Ey, tú me estás haciendo hablar. Sí, sí, sí. Bueno, esta canción, esta canción salió hace más o menos una semana, ¿verdad? Tiene como cuatro días. Ya tiene como sus siete, ocho. Sí, ok, ya como en la semana. ¿Cómo has sentido el recibimiento del público, de tus fanáticos con el tema de esta rona? De hecho, han sido buenas las críticas, bro. ¿Entiendes? Porque yo esperaba que la gente me dijera, no, yo esperaba más de ti, cosas así. Porque vengo de un éxito que lo es, como lo es, tengo un plan, ¿me entiendes? Un éxito mundial. Entonces, yo estaba esperando que la gente me dijera, no, yo esperaba más. No, la gente, me encanta el tema. El tema hace que la piel se me ingrifa, se me paran los pelos. Y todo eso son buenas noticias, bro. Y lo que más me gusta es que le gusta a la gente adulta, bro. Eso es lo que más me encanta. Porque tú sabes, la gente adulta son bien exigentes con las canciones que a ellos les gustan. Porque hay un problema que parece que a ellos no se les está respetando. ¿El gusto? El gusto y el oído, ¿me entiendes? Entonces, yo vengo con algo diferente, respetando lo que son los gustos y el oído. También. De las personas mayores que consumen música. Que consumen música, así es verdad. A mí me preguntan, ¿tenés buena análisis con respecto a dónde quieres dirigir tu música? Claro, porque yo quiero mandar mi música, ¿me entiendes? Que desde el menor, desde los niños hasta... Ahora, es bien importante el hecho de lo que acabas de decir. Venía de un éxito increíble, un éxito mundial. Yo creo que es el primer éxito mundial de esa categoría en Honduras, dentro de la música urbana. Música urbana, porque tenemos sopa de cara con piloto de gira. Pero eso no es música urbana. O sea, es música ya diferente, caribeña, instrumental. Es otro podcast. Es otro podcast. No, entonces, tu tema ya de verdad cruzó. Ya llegó hasta donde no podía llegar más, ya llegó tu tema. Y hacer una canción nueva, yo creo que es un reto. Riesgos. Un riesgo, pero más que todo el reto psicológico de sentir la presión de ¿qué pasa si esta canción no cumple con las expectativas que la gente espera después de Tengo un plan? La voy a dar la talla. Porque automáticamente eso, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a enviar para abajo. Te va a enviar para abajo. ¿No te pasó eso? No te mantiene. Entonces, yo siento que ganas de mí, vino a mantenerme. Y ahí va. Va, como te lo digo, orgánicamente. Me encantan los temas cuando se pegan así orgánicamente, bro. Porque es real. ¿Esperas que te llamen por un featuring por esta rola? Si llamo, bueno, está bien, ¿me entiendes? Pero yo siempre voy a seguir trabajando. Venimos con más temas. Esta vez vamos a estar estrenando cada mes, cada dos meses. ¿Me entiendes? Y para la gente que de repente estuvo impaciente porque pasaron siete meses y no lanzé ni un tema, así tenía que ser. ¿Me entiendes? Le di tiempo. El tiempo que era, Tengo un plan normal. Luego se vino el remix, que no lo esperaba tampoco. Y cuando ya se viene el remix, tengo que dejarle otros dos meses. Ya se los dejé. Y ya estrenamos, ¿me entiendes? Todo a su tiempo. OK. Ahorita que estás diciendo que vas a tirar rolas cada dos meses, te fue muy difícil elegir qué música o qué canción vas a tirar después de Tengo un plan. Sí, bro. Porque tenía varias en la biblioteca, me imagino. Sí, bro. Porque tengo canciones ahí que son mis favoritas y no las puedo lanzar. ¿Sabes por qué? Porque yo experimenté nuevos ritmos y se escucha más fresco todavía. Pero tengo que seguir con el ritmo de Tengo un plan, Afro Beat, todo eso, ¿verdad? Y más adelante, tú sabes. Rotar. Empezar a rotar. Así mero. Doblar por acá, pero doblar siempre a todas partes. Esperamos algún día. ¿Te vamos a ver en algún raspe? ¿Algún raspe, bro? Ojalá que sí, bro, porque, ¿me entiendes? Nunca te has escrito un raspe, no tienes un raspe, hay una lírica, raspala ahí. Bro, te voy a ser sincero, no es mi línea, bro, yo lo he intentado, lo intentamos una vez con Jay Ali, el dólar. Ah, con Jay Ali, ok, muy bien. El dólar y el otro y no se pudo, no se pudo, ¿me entiendes? No se pudo. Pero no es que no te gusta, simplemente sentir que... No, a mí me gusta, pero no soy yo que lo hago bien. Yo hago bien otras cosas, ¿me entiendes? Entonces, también fue una estrategia que yo la miré también a mi favor y le doy gracias a Dios que no perdí la fe, ¿me entiendes? Y cuando la perdí, mi mamá estuvo ahí que me dice, hijo, tira temas, lanza temas, ya solo te falta un poco, ya sufriste mucho, no puede ser que ya te vas a hacer para atrás porque yo pensaba que ya no iba a hacer música, bro. Te lo juro, antes, lanzarte en un plan, yo no quería saber nada de la música. Entonces, me dice Moe, bro, confía en mí, confía en mí, tranquilo. Este tema se va a ir mundial, me dice. Tranquilo, tranquilo. Entonces, firmamos el video, todo tranquilo, todo relajado. Cuando lanzamos el tema, bro, se fue viral. Se fue viral. Tuviste gran apoyo de tu mamá. Claro. ¿Qué le dirías a tu mamá después del éxito de este plan? O sea, mira, ahí es tu cámara. ¿Qué mensaje de corazón, qué le dirías a tu mamá que fue ese pilar que no te dejó caer y que te inyectó a seguir adelante a pesar de que vos no querías seguir adelante? Gracias. Gracias por darme la vida, mamá. ¿Me entiendes? Gracias por creer en mí. Hasta cuando yo perdí la confianza en mí. Gracias. Esas palabras que tú me dijiste eran las que yo necesitaba para seguir adelante. Muchas gracias. Te amo mucho. Gracias por darme la vida. Te amo. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tenés de tu mamá? Todos los recuerdos que tenés de tu mamá son bonitos. Todos. No hay ninguno más. Todos son igual, parejos de tu mamá. ¿Te consideras un hombre de hogar vos, de casa? Claro que sí, bro. Claro que sí. Me considero una persona tranquila. Tranquilo. Muy bien. Bueno, este tema. Chilin, ¿cuántos views lleva este tema? Dígame el dato ahí. A pesar de que es nuevo. 241 mil. Muy bien. Y esto va. Nueve días. Y esto va a ir creciendo. Y ¿sabes lo interesante de todo esto? Que KK ya pegó un tema a nivel internacional. Un tema a nivel internacional. Y aún así se molesta porque sabe lo importante que es no olvidar sus raíces. ¿Y a qué anda en cada ciudad haciendo gira de medio? Otro artista pegando una rola como la pegaste. Bueno, se acerca a este podcast. Ni a los hijos de Morazán. Ni los DM le contestan. Ni al Club de Perros. Ni a los demás podcasts que son colegas. Los mando saludos a todos. Que no se tomaría la molestia porque no lo vería necesario. Yo digo que ustedes forman parte también de este éxito, bro. Y no puedo hacer eso. ¿Entiendes? Yo siempre quiero estar... No perder ese auge, ¿me entiendes? De estar de la mano. Siempre que yo tenga tiempo y tenga la oportunidad, yo la voy a aprovechar de venir con ustedes. Porque va. Con ustedes también la paso bien. Salgo un poco de la película. ¿Me entiendes? Y hablar un poco de mierda, bro. ¿Qué le dirías a tu KK de hace ocho meses? Que no estaba pegado. Que andaba en olla. Que andaba en olla. Que era cohibido. Que era muy cohibido. Estabas dudoso. El único que te apoyaba era Supremo. Que Supremo también es fundamental en tu crecimiento como artista. Por lo menos el man siempre te apoyó y siempre creó en vos. Y me consta porque una vez que habíamos contado esta historia... Yo podría decirte aquí cómo están las cosas, pero la vamos a dejar así como la estás diciendo, ¿me entiendes? O sea, no es así entonces. Porque así es como es bonita. Hija, ahí está. Viene el nene y le dice a Supremo. Y Supremo, vení, bro. Ocupo que haga un video con este muchacho porque esa canción se va a ir mundial. Y si vos no haces video ahorita con él, después no te quiero ver aquí mamando, ¿oíste? Así se lo dijo enfrente de mí. Yo digo, hey. No, 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 no. Yo voy a hacer video con el Nietzsche. ¿Qué te pasa? O sea, fue un trato, fue un trato. Y entonces el nene ya creía bastante en el proyecto también, ¿me entiendes? Entonces Supremo siempre me recuerda a eso y él siempre me lo dice, bro, nene ya creía en tu proyecto, bro. Él me lo dijo. Antes de decírmelo enfrente de ti, él me lo dijo todavía por teléfono. Me dice, ven por acá, necesito que me le dejes el apoyo a este muchacho porque está haciendo las cosas bien. Entonces, si no haces este video ahorita, Supremo, ya no te quiero ver a hacer ni un video. ¿Por qué esta canción se va a ir mundial? Aún así, cuando él decía que la canción se iba a ir mundial, yo lo quedaba viendo y le decía, este es más así. ¿Qué labia? Este es más así, loco, le decía yo. Bro, y la canción se fue mundial, ¿me entiendes? Y Supremo la quemó. La quemó. En Suiza andaba sacando rola tras rola. Si hacía frío, calor, acababa... ¡Tengo gladio! Mira, no, mira, yo recuerdo, mira, yo... Y ya venir con ustedes, bro, con Supremo, con los hijos de Morazán, con ustedes, el show de los chauceros, todo eso, ya significó bastante mi carrera, bro. Le dio un auge, la gente ya me conoció, la gente no sabía que yo era de Honduras. La propia gente de aquí de Honduras no sabía que la canción tenga un plan, era un... Gracias a los podcasts, fíjate que los... Gracias a los podcasts, a los medios, bro, ¿me entiendes? Entonces no me puedo olvidar de eso, bro. Ah, bueno. Mira que es bien curioso, porque nosotros fuimos a grabar, antes de grabar, de la vez que fuimos a La Ceiba, que ya te conocíamos, obviamente, como unos... ¿Cuándo fue que fuimos? Fue en octubre del año pasado. En octubre del año pasado, fuimos a La Ceiba y Supremo estaba de joder, ¡Maje, graben podcast con KK! Que una vez nos puso en teléfono, no sé si vos te acordás. Sí, sí, sí. Y Caracol también. Y Caracol, y que graben con KK! Y yo, ¿quién es KK? Mirá, tiene esta rola, y me mostraba las otras rolas que tenías, con las que estabas pegado. Sí, de caer. Caera, huevo. Todo eso te amo. Caramelo. Y yo, él te dijo, vení a grabar, y no sé vos, ¿por qué no podías? O tenías show, no sé qué desmadre. O simplemente no quisiste, y nosotros tampoco le metimos presión, porque, nada, a ver quién es, pues, no sé qué pedo. Pero Supremo, jodío, así con la madre, grabalo, grabalo, que es más galero. Y dale, pues, lo voy a grabar, no hay pedo. Y ya después, yo creo que, supongo yo que así fue que pasó, Supremo le dio el número mío a Nene, y Nene fue el que me llamó. Así es, mero. Y ya después, ah, vos, KK, pucha, este maje que me habló. Decía Supremo, perro, si no grabás a ese maje, no lo vas a agarrar después. A huevo, sí. Ese maje se va a pegar. Bueno, incluso en el podcast. Esas palabras que te está diciendo, Supremo, fueron las mismas palabras que le inyectó Nene. Ese, esa vez, esa vez, hasta en el podcast que hizo él, va, te mencionó. En el podcast que hizo Supremo, te mencionó, y él dijo, ese man se va a pegar mundial. Eso fue en octubre, vos te pegaste mundial ahorita en febrero, ¿ah? En enero. En enero. Sí. Y que, y Supremo en octubre, en el podcast de él, nos dijo, en el que estábamos grabando, KK se va a ir mundial. Es más, vamos a buscar ese clip, fíjate, nunca sacamos ese clip. Vamos a buscar ese clip porque el brother creía en tu proyecto también, va. Y cantó la rola. Y Caracolito también creía en tu proyecto. O sea, la Mara, allá sí, por lo menos, esa Marita sí te creía en voy y no tuvimos la oportunidad de grabar porque los horarios de Osmáge, Osmáge levantan a las 2 de la tarde, a hacer nada. No, pero déjame decirte también que yo a ese, a ese tiempo no estaba manejando las cosas como las entrevistas y nada de eso. Yo solo sabía hacer canciones y nada más, ¿me entiendes? Ya luego, como te lo digo, mi mamá sabe tanto de la industria, loco, que yo la quedo viendo y digo, ¿cómo usted sabe de esto? Ella me dice, ponete a ver entrevistas, poné el canal de las estrellas, mira cómo se expresan esas personas. O sea, tu mamá era tu coach. Sí, ella era mi coach, bro, ¿me entiendes? Mira cómo lo hacen aquí, mira cómo lo hacen allá. Ya cuando empecé a ver eso, ya vi mejores resultados en mí, ¿me entiendes? Muy bien. Así, entonces, me dejé llevar, bro, por eso, es bueno escucharme consejos, bro, y la palabra dice también, no soy yo para decirlo, ah, ¿me entiendes? Pero hasta en la Biblia lo dice, honra a tu padre, a tu madre y te irá bien, ¿me entiendes? Ah, bueno. Entonces, siempre trato de escuchar sus consejos, ¿me entiendes? Porque para mí es maravilloso, bro, es tenerla en vida, bro, es algo único. Yo perdí a mi papá a los seis años, ¿me entiendes? Desde ese momento, ella ha sido mi padre y mi madre. ¿Qué dirías a tu papá si tú era yo? A mi papá si tú era yo, nada, mi papá es el mejor del mundo, loco. Yo me acuerdo que, mi mamá no me podía tocar porque él no la dejaba. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Mi mamá no me podía pegar, bro, no me podía castigar. ¿A vos? ¿No te podía pegar? No, no me podía castigar, bro, porque él se enojaba, bro. Esa era la parte que me gustaba, mi papá. No le pegué, hombre, no le pegas, no me le pegas al tierno, hombre. Bueno, KK, vamos cerrando este podcast. Sí me gustaría, no sé si alguna vez te has pensado en tu cabeza, si te has puesto a analizar. No, si yo pienso, claro que en mi cabeza, bro. En la tuya, ¿no? ¿Verdad? Lo dije mal, lo dije mal, ya me está tirando este, ¿no? Antes ni hablaba. Antes ni hablaba y ahora te tira, ¿no? Ahora, ahora querés que venga a pensar con la cabeza del carnalito. Con la de abajo, querés que decir, con la cabeza del carnalito. Lo iba a decir, lo iba a decir, pero me contuve, me contuve. Con la cabeza adentro iba a decir. Con la cabeza adentro. no, no. Así iba a decir. KK, mira. Iba a decir con la cabeza de Aldrin, pero Aldrin no tiene nada que ver ahí, bro. No sé si alguna vez te has tomado, no sé, no sé si alguna vez te has tomado el tiempo de hablarle directamente a tu público desde el corazón o grabarlo y decirle agradecerle la oportunidad de sonar en cada teléfono de cada uno de nosotros, de sonar en nuestros videos, de sonar en las paris, discotecas. Pero sí me gustaría darte un minuto para que hablaras a la cámara y te expreses a tus fans. Porque de verdad, yo digo, todos nosotros, vos, todos los que nos encargamos de hacer entretenimiento, ya sea musical, contenido digital, etcétera, nosotros nos debemos mucho a nuestros fieles seguidores, a las personas que apoyan, a las personas, incluso hay personas que ni nos conocen, vato, y creen más en nosotros a huevos. Entonces, muchas veces no nos tomamos el tiempo de agradecer y la única forma en la que podemos llegar a toda la gente a veces es en un video donde, ok, quiero decir esto y les quiero decir de corazón y esto, y esto, y esto. Entonces, aquí en El Chaucero sí me gustaría darte ese espacio. Abrimos micrófono. Micrófono y cámara para que para que te expreses de una manera bien sentimental, bien cool, bien honesta a la gente que está cerca de vos y a la gente que está lejos de vos y aún así te apoya que son tus fanáticos. Bueno, cuando se trata de algo así, me entiendes, me pones así como ay, quiero darle gracias a cada persona individual, ya tú sabes cómo, como tú lo dijiste, que se tomó el tiempo de grabar un video en TikTok, no le gustó, lo borró, lo volvió a grabar, todo eso, toda esa lucha que cogió, todo eso me sumó, me ayudó a crecer y quiero decirle muchas gracias, ¿me entiendes? A cada uno de ustedes en TikTok, en Instagram, Facebook, ¿me entiendes? y también aquellos artistas que de repente también están en la lucha porque estamos en la lucha, ¿verdad? Nunca se metan en ese rollo de decirle que Honduras no apoya, Honduras consume música, ¿me entiendes? y son bien exigentes, entonces, si no tienes esa comida que le gusta al público, baby, búscala, búscala, búscala manera, métete ahí, no sé, dale vuelta, dale vuelta al caldero, dale vuelta, echarle un poco de pimienta, un poco de sal, un poco de algo, un poco de lo otro, hasta que ahí es esa sazón que le gusta a la gente porque somos bien exigentes aquí, ¿te has fijado que escuchamos más músicas extranjeras? Porque ellos lo hacen bien, bro, entonces solo tenemos que esforzarnos un poco más y hacer las cosas bien porque aquí apoyan, por favor no se metan en ese rollo de decir, no, aquí en Honduras no apoya, no nos apoyamos entre nosotros mismos, no, no, olvídense de eso, esa fue mi técnica también que yo dije, no, solo tengo que hacer algo bueno y la gente aquí me va a apoyar y así fue, ¿me entiendes? Y por eso quiero decirle gracias a todos los hondureños y al mundo. Muy bien, muy bien, bueno Kikey ya para terminar, ¿cuánto cuesta tu maldito outfit? ¿Cuánto andamos ahí? ¿Cuánta grasa andamos ahí? ¿Cuántas quincenas de choncero andamos ahí? ¿Cuántos billetes andás ahí? ¿Qué cuesta la chaqueta? Empecemos por la chaqueta. Bueno, la chaqueta yo no sé qué costó, solo me la trajo mi mano, digamos. ¿Qué cuesta la nene? ¿Qué cuesta la chaqueta? Es caro. ¿Caro? ¿Cuánto es caro? Es de la marca Luis Velázquez. Luis Velázquez, ¿qué cuesta el jean? ¿Qué marca es el jean? Tú lo puedes ver ahí, bro. Me va a enseñar ahí. Andamos una pajita de marca. Mire, anda la faja. Ahí está. Original, mire, flow, flow, flow. Los A4 One. ¿El boxer qué marca es? ¿Qué marca es? Mira, mire. Leopoldo. 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 No, es como se llama este. No la puedes pronunciar, pero Calvin Klein. No, tampoco. Champion. Champion tampoco. Ética. Ajá. Ustedes las saben todas, Esperate, bro, esperate, bro. Victoria's Secret, anda abajo. Nene, tú la putas a comprar. Pulberry. 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 Ah, Pullenberry. 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 Es que, ahí voy a decir ahora cuando compren Pullenberry. Pullberry. Pullberry. ¿Qué marca es? Pullberry. Suena caro, perro. Pullenberry. Pullberry suena fucking caro, cabrón. Esos boxers me llegan porque son bien confortables cuando yo voy a cantar y mi vaina no anda ahí. No anda ahí como manguera suelta, ¿verdad? Mi vaina no anda ahí de lado a lado, bro, siempre está bien ahí. Muy bien, muy bien. Aparte, a veces entran unas chicas que te hacen unos quiebres ahí, ¿me entiendes? KK, eso te iba a preguntar, ya vamos a hablar de señoritas ahorita. ¿Cómo controlas? ¿Vos tenés novia? Sí. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí o no? No, sí. ¿Ah? No, yo no tengo. KK, yo soy KK en la vida. KK, sí. ¿Y tú tenés novia? Sí, sí, no, no. Kenry tiene novia. Kenry. KK es soltero. Ok, ok, ok. KK, ¿cómo es la... A KK, porque los morenos a veces son bien exclusivos. ¿A ustedes les gustan las indias o les gustan solo las morenas? Hablando del barro. Yo no tengo bandera, bro. ¿No me consta? ¿A vos no te consta? Ah, yo cuento. ¿Me consta? ¿A vos te consta? Sí, tú sabes, tú sabes, mujeres exóticas, tú sabes. Voy a contar la anécdota, ¿la puedo contar? Pues no, man. No, no, no. Yo estaba durmiendo a las 3 de la mañana. Si vos empezás a hacer eso, loco, yo ya no voy a tener la confianza de hacer cosas enfrente, vos. Ey, no, 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 tampoco fue así. Ah, vos estabas ahí, vos estabas ahí, acordate, vos viste un poco. Y quería, quería a Río. Quería a Río, no. Y nada, no le soltaron nada. Nos vamos, señores, terminamos este podcast. Ey, gaso, andate aquí, ¿no? Oye, este, Yo lo escuchaba. Y oye, está lavando este tan temprano. No, señores, broma, es fake. Era un aplauso. Qué buena rola, estoy escuchando ahí. No. Hablando de mujeres, hay un video ahí que vimos en las redes sociales. ¿Qué vimos? ¿Yo no lo vi? Bueno, yo lo vi. Ya lo voy a enseñar yo. Ajá. El video. Que le estaban raspando. Entonces, pero es una presentadora. Entonces le dije, bailemosle. ¿Quién es? Milagros. Milagros le dije. Compa, cuénteme. Y Milagros lo hizo. Uy. Tú te fijas, tú te fijas. Esperate, esperate. Tú te fijas, en ese momento yo no andaba un boxer tan confortable. Andaba un pool berry ahí. Andaba un pool berry. No andaba un pool berry. Si te fijas bien en el video, yo creo que, uh, se mira ahí, uh. Se ve como, uh, uh. La agarra. ¿Por qué tú crees que se corrió ella? Ella sintió la presión. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero la pregunta, la sensación, pero la sensación, ¿qué se siente raspar con Milagros flores? Yo no sentí nada, bro, porque solo medio medio y ella se quitó. Todavía no te puedo hablar de esa experiencia. Sintió la Tucson, va de la 4x4, full todo terreno. No, pero aparte también era de televisión y yo entiendo mucho a Milagros ahí, y me disculpo más bien con ella por si de repente... Por mostrarla ahí. Pero también fue la culpa de ella, fue tu culpa, Milagros, tú me jalaste, tú me dijiste, vamos a bailar rap. Y este man ya, tú sabes raspar, me dice ella. Yo le dije, un poco, un poco, entonces dale pues. Negrón, ¿pero vos sabes raspar, sí o no? Un poco, bro. Ya activado. Ya activado. Bro, raspar, raspar solo es pegarte, fami, y sentímela. Eso es raspar, bro, entonces cualquiera sabe raspar, bro. Palabras de que... Palabras de un licenciado en el raspe. Poeta, poesía callejera. ¿Cuándo va a pegar y raspar ahí, que es la sienta, compañero, alguien ahí? ¿Usted? Yo puedo raspar, compa, ¿usted crees? Pero la oye, pero la oye. Solo es pegarte, bro, y bailar pegadito, bro, y bailar pegadito, gastar el pantalón, solo es eso y ya, bro. ¿A quién se le hace difícil eso? Al Chele. No, a Chele. Chele. Chele, pero, KK, un consejo. KK, una intervención a Andrés. Vaya pues. Andrés Izaguirre. Alias Chele. Alias el Chele. Póreme última hora, última hora. Bajo volumen, con bajo volumen, ok. Damas y caballeros, el día de hoy, en este increíble podcast, tenemos al psicólogo y poeta del raspe, este, KK, porque hoy vamos a hacer una intervención, al comunicador social, Andrés Izaguirre, reconocido como Chele. Bro, estás meando fuera de la nisca. Eres, perro. No, estás orinando fuera de la nisca, yo no soy el, del raspe. Bueno, el del romantic style in the world. ¿Qué le haría a usted, qué le haría, qué consejo le haría a alguien que lleva seis meses sin nada? Sin tener actividad física. Y se la ponen ahí y nada, no agarra nada. Comprate una muñeca system. Vaya, barato, te salió bien. No gastas, no comen. No molestan. Ajá, no molestan. No revisa mensajes. No revisa mensajes. Oíme, poesía. Ilústrame. Gracias por la tremenda iluminación. Sencillo. Sencillo. KK, orgullo ecuatoriano, como decía TikTok. Es huevo. El TikTok agarró el matice. ¿Vos ese matice, cómo lo viste? Que decían KK, orgullo haitiano, ecuatoriano. Ellos bolivianos que los otros. Ey, todo eso me hizo reír. Todo eso me hizo reír. Yo me curé, yo me curé. Sí, cualquiera, un buen matice. Bueno, ya para terminar, ¿qué leerías a Ozuna? ¿Qué le voy a decir a Ozuna, bro? Sí, por la oportunidad de ese increíble remix. Este es este gasocito. El de los ojitos claros. El negrito de los ojitos no. El oso. ¿Qué le dirías al oso? ¿Qué tú quieres que le diga a Ozuna? No sé. ¿Qué le dirías a los... Gracias, papi. Oso, marica. ¿Oíste? Vaya, ya que se puso ahí, se puso raro, ¿qué le dirías a Mo? Ajá, ¿qué le dirías a Mo? Estamos activos, mi papá. ¿Qué pedo, Malupi? Malupi. Saludos, saludos a Mo. Ahí lo dije, Malupi lo dije. Es un personaje tuyo, Mo. Mo, personaje histórico. Bueno. Mo, gracias, gracias por enseñarme todo, hermano, ¿me entiendes? Gracias por estar ahí cuando más te necesito, loco. Cuando más necesito una persona, tú sabes, este juego es bien sucio, nadie es leal, loco, nadie es sincero y tú has sido sincero conmigo en todos los aspectos y por eso te quiero decir gracias, hermano. Gracias por todo lo que me has enseñado y por todas las cosas bonitas que se vienen también, ¿me entiendes? Muy bien. Señores, terminamos este podcast, al final, si fíjate que me gustaría hacer un show session con vos. ¿Qué es un show session? Es como, es un nuevo segmento, pero si queremos y no lo hagamos, donde nos interpretas tu canción, ¿andas la pista de tu rol ahí? ¿No la andas? Ya mal, ya falseamos, le vamos a dar conmigo. No, pero para el futuro, para el futuro. Seguro vamos a hacer un show session con vos entonces. Ok. Para algo bien bonito que sí me gustaría que dejaras, pues, para obviamente, para los fanáticos del show cero, para tus fanáticos que muchas veces no te pueden ver en vivo. Y bueno, para toda la marimba, gracias por sintonizar este podcast, KK. No sos un invitado, loco, sos parte de la casa, no sé cómo vos. Os pana. Os pana, pues. La casa no es tuya. No, es que, pasa adelante, estás en tu casa, pero también vos tenés que reaccionar que esa no es tu casa. Simón, perro. Pero aquí, esta es tu casa, Doc. Esta no es mi casa. Esta es tu casa, Doc. Que me trates como que esté en mi casa es diferente, pero esta no es mi casa. Oiga esto, que mal amigo este, va a ver. Yo soy realista, las cosas como son. Qué mal amigo este malvado. Ya no lees queso, loco. Si el cielo está azul, es azul. ¿Por qué quieres decirme que es verde o es rojo? No, perro, porque aquí te queremos, Doc. Para mí, el chousero es tu casa y cuando quieras venir, pues vení y mientras no toquen las cosas, porque es tu casa, pero no es tu casa. Lo que sí espero es que este video salga pronto, ¿verdad? Porque contigo estos videos salen como en dos años. Quejas de KK, papá. Quejas de KK. No, yo solo quería, tenía que decirlo y lo dije. ¿Cuándo quieres que salga? ¿Esto va aquí hoy? Hoy es... Lunes, viernes, el sábado sale. Bueno, el año tiene muchos sábados. Pero vaya. Este, vaya, ¿qué fecha este sábado sirve? 31. 31. 31, 31, este podcast, no, el 32 va a estar al aire. Sí, pero es así. Es lo que te estoy diciendo. Pero si vos nos estás exigiendo, vaya, cuando salga, le vas a dar apoyo. Ajá, vas a hacer los collabs. ¿Qué es collabs? Los, los reels. sí. Los segmentos que tú tiras. Ajá. Claro que yo los posteo en mi... Sí, es cierto, es cierto, es cierto. No decirle, vaya, no es como aquellos que invitamos y nada. Bro, ¿por qué me quieres estar diciendo cosas así, bro? Eso para mí es bien... Sí, bro. Bueno, chiquis, esto fue todo por hoy y nos despedimos con un buen flow. Con la nueva rola. Con la nueva rola, ¿te parece? Dale, dale, Vamos. Ok, señores, me voy a poner como aquí, porque me voy a poner largo, porque me voy a poner esta larga. No, pero yo quiero que pongas la rola. ¿La rola? La original. Es que no la tengo. Aquí, aquí yo la puedo poner. ¿Voy la voy a poner? En serio, ¿no tenés YouTube ahí? Ahí no tengo YouTube, pero hay una plataforma ahí. Espérate, espérate, ¿sabes qué? Espérate, espérate, poné, vamos a meter al Bluetooth. No, aquí vamos a ver. No, espérate que, es que no tengo Bluetooth. Yo la tengo. ¿Vos la tengo? Ponga la rola ahí, pues. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Como dice! Pero haga algo ahí, puede. No, es que estoy viendo el teléfono de él. Escucha alto, bajito. Vos, el que lo haces agredes, loco. ¿El qué vos? Bro, terminemos ya el live y ya, estamos activos. No entendí. Estoy más perdido que padre en Pariseo y en reggaetón. A mí te voy al podcast, estamos activos. Dale, dale, pero queremos la rola. dale. Pero ya la cantamos como tres veces. A vos te vale. A vos te vale la final. Anda, hombre, aliméntenos, por favor. Ya comí todo eso. Hay unos vidrios, hasta la próxima. Pero no he dormido. ¿No he dormido, Doc? No he dormido. Bueno, hoy va a dormir como tortuga. Este. Voy a dormir como un niño tierno. Como tortuga, diga. Hoy voy a dormir como tortuga. ¿Y cómo duerme la tortuga? Con la cabeza adentro. Este, chiquis, cuídense. Sojo marica. Sojo marica. Hay unos vidrios, hasta la próxima. Sojo marica. Esto fue el show cero. Bro, cuidadito pone eso ahí, oíste. Cuidadito pone eso ahí, oíste. Porque soy show cero, nací pa' esto, soy show cero, soy el show cero.